... A continuación, les escuchamos el mensaje del doctor José Rosas, el gobernador del estado de Durango. Muy buenas tardes, queridas amigas de las diferentes regiones, de las diferentes entidades de nuestro país. Es un gran gusto recibirnos de veras en Durango. Durango es su casa y las de los canaderos de Durango los recibimos con los brazos abiertos. Gracias por la confianza de venir a Durango y de poder llevar a cabo esta Asamblea Nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Y hoy me da mucho gusto darle nuevamente la bienvenida a nuestro amigo Aliciao José Calzada Rodirosa, Secretario de Agricultura, Caradería y Desarrollo Durán, Pesca y Alimentación del Gobierno de la República. Bienvenido, señor Secretario de Durango, hace escasos dos meses aquí estuviste. Y hoy me da mucho gusto que estés nuevamente en Durango y en ti. Saludo a todas las y profesionales del sector agropecuario del gobierno del presidente Peña. Gracias por todo este respaldo. Y saludar a nuestro amigo también al diputado Valdo Chácero Contal, presidente del Consejo Directivo de la Recomperación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Gracias por la confianza para desarrollar en Durango esta Asamblea Nacional. Bienvenidos todos los ganaderos de diferentes regiones de nuestro país. Y en ti saludo a todas las organizaciones ganaderas que vienen de diferentes partes del país. Y desde luego a las organizaciones ganaderas de nuestro estado. Y saludo también a nuestro amigo Javier Hernández, dirigente estatal de la ganadera y en él a las referencias de las asociaciones ganaderas del estado. Igualmente al sector social lo saludo a través del diputado Oscar García Barrón, que es el presidente de la organización estatal de ganaderos del sector social. Y saludar la presencia de las organizaciones sociales también a través de Roberto Cajera Jiménez, dirigente nacional de la CDC. Y también saludo a todas las organizaciones del sector social. Al diputado Ricardo Lidén Pacheco Rodríguez, presidente del Congreso de la Gran Comisión del Congreso del Estado. Muchas gracias también por su presencia. Y saludo a todos los demás miembros de este presidio a través de licenciado machimiliano Cicero Espansa, ex gobernador del estado y ex diligente nacional de la CDC. Amigas, amigas y amigos ganaderos, sean ustedes bienvenidos a esta octaquespa primera Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderos. Durango, desciende distinguido por nuestra reunión de este encuentro y poder compartir la unidad que prevalece en el gremio ganadero, derivado de la labor de convocatoria de esta organización y de su dirigencia nacional, nos condena que hoy se encuentra nuevamente el señor secretario de Cundurra, el licenciado José Calzada, en Durango y desde luego la presencia de los dirigentes nacionales de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderos, el diputado Osvaldo Cházar. El sector ganadero tiene un espacio importante en la comunidad parlamentaria del país y vive una etapa positiva que permite visualizar con mayor criterio lo hecho en el pasado y rectificar acciones para consolidar una ganadería cada día más productiva y sustentable. El sector ganadero es prioritario por la importancia que tiene para mejorar la tierra de los mexicanos, es prioritario por el que compreste grandes posibilidades de desarrollo a favor de la economía de nuestro país. Tiene sin duda un enorme potencial, por ello es importante seguir impulsando transformaciones que den mayor gajo a su desarrollo y crecimiento. La presencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas en el territorio nacional ha permitido contar con una ruta de acción precisa en el marco nacional y en el entorno internacional, lo que resulta fundamental para defender el interés de los ganaderos mexicanos. Y hoy, como lo decía el dirigente nacional de esta organización, el diputado Juan Lucházaro, indudablemente que una de las preocupaciones de los ganaderos es que en la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio se pueda conservar los avances que se tienen en ese sector y que no debemos marcha atrás en esta situación de carácter comercial que se tiene con el gobierno de los Estados Unidos. Yo estoy seguro que todos los ganaderos tienen y tenemos hoy la gran confianza en el señor secretario de Agricultura del gobierno de la República, en el licenciado José Calzán, y el señor presidente de la República, que se necesita para defender el interés de los telás y de los ganaderos mexicanos. El estado rural se ha destacado en el rumbo de la ganadería bovina productora de carácter como una de las actividades del sector pectoral junto a la actividad lechera donde tenemos hoy no solo la cuenca lechera más importante en el país de la laguna, sino también tenemos la producción de ganado de carne más importante donde tenemos el rastro más significado de toda América que es el que está ubicado en la laguna, la empresa Zucar, y desde luego también una empresa de la laguna que está viviendo aquí en el municipio de Nuevo Uribeal donde habrá que tener una cantidad de 50.000 cabezas de ganado en Córdoba, por eso también reconociendo a los albercos por ese compromiso de apoyar de la desvaldad a los ganaderos y de adecopiar en el turán. El sector agropecuario es un pilar en el desarrollo económico y social de Durán, lo cual le quita en el rumbo un árbol ganadero de 1.2 millones de cabezas de ganado bovina y una cantidad de miles de productores, de familias que viven de esta cantidad de actividad. En Durán, la actividad ganadera es el principal sector en el ramo agropecuario, es la actividad que lleva a quedar sustento a miles de familias en nuestro estado. De ahí viven muchos, muchas, 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 muchos miles de familias y contamos con más de 6 millones y medio de hectáreas de agostadero, su base productiva ganadera oscila entre los 600.000 viendes, eso demuestra la capacidad exportadora que tiene Durán. El Durán lo ha logrado antes en los diferentes conceptos que apuntan a la actividad ganadera, como son la genética, la nutrición, la infraestructura, el manejo sustentable del agostadero, la capacitación y asistencia técnica y salida. Estamos iniciando, en unos días nos asistiremos un apoyo a todos los productores ganaderos del rango para auxiliarnos en la temporada mesquilla, donde vamos a apoyarnos con la adquisición de alimento para el ganado y que de esa manera podamos pasar en las mejores condiciones, la etapa más difícil de mesquilla y que de esa manera los ganaderos no nos debían afectar. Los vamos a apoyar porque ese ha sido el compromiso de ese gobierno y también me he comprometido en que en la paz de la genética podamos... Vamos a aumentar desde mil centavos que se estaban dando hasta el año pasado para apoyar a los productores para mejorar la genética, pasaremos de mil a dos mil centavos donde los ganaderos van a tener la oportunidad para mejorar el agro ganadero y desde luego vamos a sustanar el proyecto del Banco de CEM para poder también tener una opción más para que mejoremos el agro ganadero de Durango. Durango es uno de los estados que tiene una vocación ganadera muy clara. Y hoy nos da mucho gusto que gracias a los esfuerzos de los propios productores, al apoyo del gobierno del presidente Peña y a través de nuestro secretario de la agricultura de la edición, de nuestro secretario de Calzada y de todos los funcionarios del sector agropecuario, de los doctores Luis Chávez Sánchez a quien le agradezco mucho el apoyo para poder haber mejorado el estado de los estados para la exportación, de haber pasado de avanzado preparatorio a avanzado publicado, y eso significa igual que Chihuahua como una zona productora de ganado que se habrá de convertir en la capital pecuaria del norte de México para que sigamos trabajando en los temas que tienen que ver con la sanidad, con la movilización del ganado, y en esa parte reiterar el compromiso del gobierno de apoyar a los productores para que cumplamos las normas sanitarias y de esa manera, no solo conservar el estado de exportación que tenemos hoy, sino poder garantizar que en un futuro podamos llegar a lo que hoy viene el estado de Sonora, que es el de avanzado, el cuarto estado de exportación, que es el que fue más alto en este sector de exportación, por eso aspiramos a un día a hacer lo que hoy está haciendo el estado de Sonora. Quiero agradecer a todos los funcionarios del sector agropecuario, a FIRA, gracias al director de FIRA, al doctor Caboa, igualmente a Mario Sabora de Financiera Nacional, por todo el apoyo que hemos recibido para poder llevar a cabo las actividades agropecuarias, donde hoy no solo estamos apoyando a los productores primarios para mejorar, para elevar la productividad, sino también hoy estamos buscando dar un valor agregado al ganado rural. Ya no solo seremos exportadores de becerros del pie, hoy queremos también exportar cortes de carne y venderlos también en el mercado nacional. Y con el apoyo de ustedes, no tengo la gran duda de que lo vamos a lograr. Amigas y amigos, hoy participo con ellos el apoyo estricto al campo de Durango, al cual nos comprometimos. No vamos a dejarnos solos, vamos a trabajar con ustedes, amigas y amigos ganaderos, y a todos los productores del sector agropecuario, juntos vamos a trabajar para hacer de Durango el mejor lugar. Así es que le agradezco nuevamente al señor secretario, a licenciado José Calzada, su presencia en Durango, y a través de él le agradezco a nuestro amigo el presidente de la República, el licenciado Reque Peña Nieto, el apoyo que le ha dado a los ganaderos de México, y particularmente a los ganaderos de Urán. Aquí estaremos, aquí estaremos trabajando en ser de estos que siempre se aprende. Y estoy seguro que en los trabajos de estos tres días de la Asamblea Nacional, a ver, habremos que analizar todos los aspectos que les preocupan a los ganaderos, y que todas las situaciones que hoy les preocupan, estoy seguro que juntos vamos a vender los datos, para poder hacer ese sector el pilar más importante en el desarrollo de México, y particularmente en Durango, donde tenemos una clara vocación ganaderera. Bienvenidos, amigas y amigos ganaderos. Gracias por la confianza, y gracias a los diputados de Urán, por confiar en Durango, por confiar en los ganaderos. Justo con ustedes, vamos a seguir transformando el campo de Durango, para vivir de los productores del sector agropecuario, y particularmente para los ganaderos de este estado. Gracias. Gracias.